Ser Podcast Verdi nos vuelve a emocionar con La memoria infinita, un documental sobre el Alzheimer y las heridas de la dictadura. Por supuesto repasamos también el cine español que llega a salas y en series, atención, sacamos nuestros mejores trajes para recibir a los creadores y al protagonista de Valenciaga, la serie del modisto vasco. ¡Acción! El cine en láser con Pepa Blanes La sociedad de la nieve se ha convertido en la película más vista esta semana en todo Netflix. 22 millones de reproducciones ha tenido en su estreno en la plataforma, algo que coincide con la carrera de premios americana. Bayona está en Los Ángeles, donde el globo de oro es cierto que fue a manos de la francesa Justine Triet, pero la película no estará en los Oscars, por lo que todavía hay posibilidades. Buenas noticias para el cine español, que podrían ser mejores si supiéramos cuántas entradas ha vendido para los cines. Una de las películas de Netflix, por cierto, que más tiempo ha estado en cartelera. Nos alegramos de su éxito, por supuestísimo, pero no de la falta de datos que alimentan los rumores sobre la taquilla. Ojalá Netflix haga también un ejercicio de transparencia en esto y ojalá también haya responsabilidad en los medios para entender qué es el éxito de una película y que hay cosas que no son comparables. Además, ese éxito no siempre depende de la cantidad de público ni de los premios. A veces es cuestión de cómo una película cale y nos emocione. Estamos en plena carrera de premios, como decimos, y queremos recuperar algo que reivindicaba en Los Forqué la directora de 20.000 especies de abejas, Estíbala Izurresola, sobre competir, ganar y verlo todo en términos económicos o bélicos. Nos gustan las competiciones en los festivales y nos gustan también las noches de premios, pero también hay que entender el trabajo de fondo, la cantidad de esfuerzo que hay detrás de cada proyecto y ser justos al valorar su calidad y qué significa el éxito. Voy a mirarme en tu espejo si tú procuras hablarme de ti Busco en tus ojos mi última luz Sé que lo harías por mí Sé que lo harías Y arrancamos nuevo episodio del Cine en la Ser, Helio Castro, José Manuel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues buenas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta es la energía que queremos. No, es que yo las semanas me vengo arriba cuanto más cosas hay que merecen la pena. Pues de aquí a junio vas a estar. Ya, 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 no, pero que haya cosas buenas, que cine de autor, mainstream, lo que sea, pero que te motive a hablar de las películas. Pues vamos a empezar con Mamporros, porque así... Pues por eso, por eso estoy así. Para ponernos en... Efectivamente. Exactamente. Hay dos escenos americanos, enseguida vamos con el cine de autor. David Kieper es una película de acción hecha a la medida de Jason Statham. El actor reparte Mamporros en este thriller sobre conspiraciones empresariales, bancarias, políticas y también sobre estafas por internet, que en este programa sabemos un poquito de todo eso. Bueno, una historia de venganza en la que este ex agente secreto retirado trata de hacer justicia a una jubilada a la que han robado todos sus ahorros. Los Bikipers son una organización especial fuera de la cadena de Mamporros. Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibra, yo lo corrijo. Tenemos leyes para estas cosas. Hasta que fallan, después me tenéis a mí. Esto es mucho más gordo que una simple ciberestafa. El dinero se distribuye por todo el mundo, incluso a políticos. Tenemos que matarlo antes de que llegue a los de arriba. Pues el villano de esta historia, en realidad yo contrataría a Jason Statham para que me hubieran devuelto mi WhatsApp en el minuto uno. El villano de la historia, decimos, es Josh Hatcherton, el actor que descubrimos en los Juegos del Hambre. Nos atendía para hablar de qué aporta el cine de acción a la mirada sobre un mundo donde la ciberdelincuencia es la gran amenaza. Las películas muchas veces reflejan dónde nos encontramos y cómo pensamos como sociedad de muchas maneras. Lo bueno y lo malo. La combinación de delitos cibernéticos, de aprovecharse de personas que quizás sean mayores, creo que es algo que vemos. Y también la corrupción dentro de las grandes instituciones y cosas así. La idea de saber que existe un tipo secreto que está fuera del gobierno, que vendrá cuando las cosas se pongan muy locas y lo arregle todo, o luche por la justicia, en cierto modo, da a la gente esperanza. Una esperanza muy oscura porque es extremadamente violenta. Bueno, pues el actor estrella, como decimos, de los Juegos del Hambre vive en España, ahora escucharán su español y nos contaba además que a su abuela le pasó algo parecido a su bisabuela y que a él también le robaron en casa. Le pasó a mi bisabuela. Alguien la llamó y haciéndose pasar por mi hermano pequeño, le dijo que necesitaba dinero para sacarlo de la cárcel. Y ella cayó en eso. Es horrible. No hice lo que hace Jason Statham en esta película, porque creo que es demasiado extremo para mí, pero te falas sin duda. Es súper invasivo también. Es como si sintiera algo muy personal. Recuerdo que cuando tenía 15 años, alguien irrumpió en mi casa y robó algunas cosas. Y fue como, no habían robado muchas cosas, solo algunas, pero es solo esa sensación de saber que alguien ha entrado en tu espacio. Es muy invasivo. Qué majo es George Hatcherton, la verdad. Bueno, no sé si habéis aprendido, después de ver esta película, a poner la doble verificación en el WhatsApp, que es algo que yo aprendí antes de ver a Jason Statham, también os digo. No, pero yo no sé si la tengo o no la tengo, la verdad es que me pueden whatsappear y hackear. Yo no he visto la película, pero tengo una extraña fijación que debo analizarme por Jason Statham, porque veo todas las películas y estoy fascinado con sus papeles. Yo también. Y con su acento. Y con su acento, sí, de este hombre que fue a los Juegos Olímpicos como saltador de trampolín. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no. De estos que hacían tirabuzones en el aire y caían en picados. Hombre, a ver, claro. O tienes ese pasado o no puedes hacer estas coreografías. No, no, me fascina, me fascina. Yo me lo he pasado muy bien viendo The Beekeeper. Me gusta que apunte alto, que los malos sean los que tienen que ser los malos, que la justicia se tome por su mano por una vez. Creo que es una película muy catártica, mucho más catártica que Sansara, ¿no? Creo que aquí la relajación está en la acción y me gusta eso. Hombre, sí, empieza a apuntar alto, 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 que en un momento ya tiene giros finales. Falta Einstein aquí. Que es una fantasía, o sea, se le va totalmente de las manos, pero yo me entrego a esa locura. Y es cierto que pocos actores casi tienen esa potestad de tener un género propio. Y Jason Statham, yo cada película lo ubico perfectamente y él sabe a lo que va. Y estas películas de venganza, en este caso, es interesante cómo lo conecta con la ciberdelincuencia, con las estafas a personas mayores, cómo te pueden robar todos tus ahorros. Y esta idea de la colmena del Beekeeper y de esos soldados a sueldo del gobierno estadounidense que en algún momento también pueden ir por su cuenta y a ver quién se lo carga. Y es divertida y es muy, muy entretenida. O sea, que muchas veces el cine de acción no llega a ser tan entretenido y este es muy entretenido porque tiene giros muy locos y cada vez más locos y va apuntando cada vez más alto. Y lo que dices de la ciberdelincuencia y esos delitos es que, claro, yo creo que refleja muy bien cómo la ciberdelincuencia pasaba con los delitos analógicos, podemos llamarlo. Pero como en esta ciberdelincuencia tú no ves a la víctima y todavía hay menos empatía en aquello que estás haciendo. Entonces, creo que deja una sensación como muy devastadora, pero luego llega Jason Statham y ya todo sube. También la dificultad de la justicia. O sea, aquí no sé en España cómo está la cosa, Pepa lo sabe mejor mal, pero la falta muchas veces de recursos o de medios actualmente para combatir estos... Porque WhatsApp no contesta. Que están por delante de las propias leyes. Claro, para perseguir estos crímenes. Hay hackers que saben mejor quién ha hackeado a quién que la propia policía. Un hacker turco, que diría Noemí Arguelles. Paquita siempre. En nuestros pensamientos. Bueno, el otro son americano es Chicas Malas. Es una nueva versión con Tina Fey, de guionista de esta comedia con jóvenes actrices que nos meten en esas dinámicas de clase y de poder que operan en los institutos americanos. ¿Qué pasa? Ay, Dios, es la reina. Regina George. No la mires a los ojos. Podría ser un pibón si cambiaras todo de ti. Bienvenidos a Salud y Sexualidad Humana. Estudiaremos la abstinencia seguida de Primavera, de Condones y Sadomaso. Estás aprendiendo cosas que yo no sé enseñarte. La verdad es que Jason Statham es un género en sí mismo y las películas de Instituto Americano son otro. Pero ya fue a tiempo que no teníamos una... Bueno, los dos que se quedan también tienen algo de Instituto Americano. Aunque no hay cheerleaders. José. Pues bueno, la verdad es que no entiendo muy bien a qué viene este reboot secuela porque si fuera algo nuevo, pero realmente es la historia original, la de 2004. En 2004 fue un boom, era una peli de Instituto más macarra, más gamberra, en el estilo del que luego vendrían películas comedias de tíos como American Pie. Y es verdad que la original tenía un reparto que estaba Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lindsay Lohan, Tina Fey de profesora y guionista que repite aquí. Y aquí calcan la historia, actualizan algunas cosas como integrar las pantallas, las redes sociales y el acoso que puede surgir por internet, pero poco más. Y luego que no entiendo que sea una comedia musical, que han decidido convertirla en un musical con unas canciones malísimas, porque son canciones medio habladas, en la que ninguna de las actrices canta, están todas como dobladas. Se hace un poco extraño, es más larga la película, pierde un poco de ritmo, tiene buenos gags, buenos golpes. Entonces, creo que es más diversa que en algunos detalles, sobre todo a nivel de diversidad sexual. Bueno, en 20 años, algo. Pero realmente sigue el mismo patrón, tiene un mensaje que en su día sí que era, es verdad, porque es un mensaje de sororidad. Porque al final, el momento culmen de la peli es reunir a las chicas del instituto y decirle, no podéis estar metiéndolas unas con otras todo el rato y estas competiciones que tenéis. Y sí que acaba de esa manera, pero yo la veo un poco que no entiendo la razón de ser, porque si fuera una actualización o algo nuevo o algo mucho más fresco, creo que hay series. De hecho, la protagonista es una de la serie de la vida sexual de las universitarias, una serie de HBO que es mucho más macarra, mucho más divertida que esta. Y aquí se queda como un poco una peli de otro tiempo, el guión. Bueno, pues vamos a centrarnos en el cine de autor, dos películas que estuvieron en competición en Cannes. Empezamos con un thriller. El italiano Marco Bellocchio firma en el rapto una historia real, la de un niño judío raptado por el Vaticano para ser convertido al catolicismo. Hubo muchos sucesos similares, nos contaba el director. Lo que hizo diferente a este caso es que ocurrió en plena efervescencia política italiana cuando el país estaba en plena reunificación. Todo ello aparece en la película que habla sobre fanatismo, sobre religión y sobre política. Soy el padre de Edgardo Mortara. Es inútil escoger. Un bautizo no se puede cancelar. Su hijo ya no es judío, señora. Su hijo es cristiano. ¿Quién es el papa? El rey de los cristianos. ¿Tu rey? Hijo mío, Edgardo. Esta es tu familia ahora. Por justón, nos de Jesucristo. Lucia, no te mentiras. Estos secuestros eran muy frecuentes. Las familias se rebelaban, no lo aceptaban, pero el poder de la Iglesia era tan fuerte e indiscutible que los secuestrados eran llevados a esta casa de catecúmenos para ser educados y convertirse en cristianos, con todo el aparato. Eso se ha mantenido, esa forma de educar. Yo mismo tuve una educación católica similar. Aprender las oraciones, la misa, todo un ritual que te convierte en un católico practicante. Lo que hizo que esto fuera noticia, que este caso fuera diferente, es que nos encontramos en el final del reinado de este papa, cuando su poder estaba en duda. Por eso, este secuestro estalla como un escándalo en todo el mundo. También porque las comunidades israelíes, muy fuertes en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, todos protestaron. Hasta el emperador Napoleón, que era protector del Vaticano, sugirió que el papa devolviera al niño. Y el papa dijo, no puedo, no podemos. Así que es precisamente una idea religiosa de intolerancia la que está ahí. La de no podemos devolverlo, no podemos perderlo a cualquier precio, porque este niño es cristiano. ¿Por qué este bambino es cristiano? Y nosotros no podemos perderlo a cualquier cosa. Las iglesias están cada vez más vacías, solo están llenas de turistas, y también han bajado los matrimonios religiosos. Y fijaos lo que pasó con el niño que interpretó al pequeño Edgardo. Empezamos a buscar a niños en publicidad o televisión, pero nos sonaban muy falsos. Buscamos a alguien que tuviera ese dolor, esa angustia. Lo curioso es que ese actor nunca había entrado en una iglesia. Este es el signo de los tiempos. Es algo que no me hubiera imaginado que me encontrara. Este juicio pasará a la historia, pero su hijo será liberado cuando hayamos liberado a Roma. Estamos acabados, totalmente. Se debe a mi relación con la pintura italiana, aunque hay fascinación por otro tipo de pintura como la francesa y ese expresionismo. La pintura de género italiana de esa época era más bien una pintura realista. Fue muy útil, precisamente, para recrear algo que simplemente no existía y que era necesario hacer. Consulté también ajustes de colores y de iluminación, porque hay numerosas escenas nocturnas. Y luego las casas, los interiores, estaban muy oscuros en esa época. Esa pintura nos ayudó también para la escenografía y el vestuario y luego nos centramos en las emociones de los actores. No es una película manierística en sentido estricto. También necesitábamos paisajes, incluso simbólicos, como la aparición del sur de Roma, la carretera fluvial, que ya no existe, y nos servía para juntar el castillo de Sant'Angelo, San Pietro y el gueto, y para que el niño, al llegar por ahí, viera inmediatamente los monumentos de referencia del poder papá. Si es contemporánea, estoy feliz. La película fue concebida como la historia de este pequeño judío que es secuestrado por el papá porque está bautizado. A partir de ahí fue un trabajo con el equipo, con los actores, un trabajo colectivo, y ahí todos hemos incluido algo en la película que tiene que ver con el presente. Vivimos en 2024, no vivimos en el pasado. Espero que esta mezcla genere interés por el presente, pero no solo por las conexiones políticas. Está el caso de los niños ucranianos, secuestrados en Rusia, pero esto es diferente. Se dice en nombre de una fe, de un principio de fe que el papá no quiso derogar. Toda la obra de Belocchio está marcada por el trasfondo político italiano. La película la iban a dirigir primero Julian Snavel, después Spielberg, finalmente se ha hecho en Italia. ¿Qué os ha parecido? Bueno, es una película que a mí me parece de churas un poco viejunas, se puede decir. ¿Ah, sí? Sí, no, me parece muy... Bueno, que está ambientada, claro, en la Italia de la reunificación, y entonces un poco lenta, pero el caso es interesantísimo, y el personaje también es muy interesante, que luego tuvo una vida como sacerdote, que fue a Bélgica, fue a España. A Euskadi. Incluso tiene alguna calle en algún pueblo de Euskadi, y lo que cuenta realmente es terrible, y este afán de Marco Belocchio de interesarse por el pasado, no solamente reciente, que lo hemos visto en el exterior noche, hablando del asesinato, del secuestro de Aldo Moro, Buenas noches, ¿no? O esta que también hablaba, del secuestro de Aldo Moro también. Pues entonces, eso la verdad es que le hace retroceder aún más en el pasado de la historia italiana, y ver cómo es el germen de muchas de las cosas que hoy en día siguen sucediendo en Italia, ¿no? Ese fanatismo de algunos, cómo la política y la religión se van uniendo, ¿no? La presencia de poderes ahí un poco ocultos, y la trama, pues la verdad es que te tiene en vilo a ver cómo se soluciona esa gran injusticia, que es como arrebatar un hijo a una familia de judíos y convertirle en católico por las buenas o por las malas. Exactamente. A mí, fíjate, yo no la veo viejuna. Sí, me gustó la propuesta, y me gusta, bueno, estéticamente, fíjate, tú que eres de historia del arte, todas las similitudes, ¿no? Con aquellos cuadros de la época y demás. Quizá lo que me gusta es que habla de esa reunificación italiana, aunque me hubiera gustado que profundizara más, ¿no? Que es la época del gato pardo, por otro tiempo. Y de la importancia de la religión, que es algo que él, bueno, él tuvo al Vaticano en su contra cuando presentó una peli sobre la eutanasia en Venecia, ha tenido al Vaticano en contra muchas veces, y sin embargo, como aquí indaga, en la fuerza de la religión, también en esas dos Italias, ¿no? En esos dos hermanos que al final pelean y cada uno va por su lado. Me gusta como la simbología que tiene el thriller. Yo lo disfruté mucho. Es verdad que tuvo unas críticas bastante divididas en el Festival de Cannes. Y luego me gusta mucho, decía una cosa Marco Belocchio, que es que con el niño, que fue un casting, que el niño es espectacular, y que el niño no había entrado en una iglesia en su vida. Pero no porque fuera judío, sino simplemente porque los niños ya no entraban. Entonces decía, ¿cómo ha cambiado el país desde el momento en el que yo era niño, donde la iglesia católica, fueras o no creyente, dominaba tu vida y cómo ha cambiado hasta ahora, ¿no? Y creo que eso es bonito pensar en cómo el cine de Marco Belocchio también de alguna manera refleja la evolución de la historia de Italia desde puntos muy diversos. Y esta historia es tremenda. Me pregunto cómo lo hubiera contado Spielberg, que creo que toda la parte política italiana no estaría, ¿no? Y hubiera sido la cosa... Sí, no, es que es verdad que él se centra en esa pugna entre el poder político de la iglesia y el nuevo poder político que va emergiendo. Y cómo ese poder político de la iglesia a lo largo del siglo XX se permanece, pero a través de una organización política que es la democracia cristiana, de un partido político que es la democracia cristiana. Cómo se va reconfigurando, ¿no? La Italia de hoy. A mí me parece muy interesante, sobre todo para mirar al presente de la Italia de hoy. También es un género en sí mismo casi Belocchi los secuestros en su cine. Y sí que la historia es tan fascinante, para mí totalmente desconocida, saber que se secuestraban niños judíos para convertirlos o en nombre de supuestas conversiones, ¿no? Bueno, era la ley. Sí, era la ley. Es que es como que ahora me suena como muy chocante. Bueno, él decía que ahora sigue pasando. Entonces, esto era muy divertido porque él decía, bueno, cuidado, cuidado, que aún bautizan a los niños a escondidas. Y decía una periodista polaca, yo vivo con miedo que estaba embarazada en esa arronte o el vivo con miedo de que mi suegra bautice a mi hijo sin mi consentimiento. No, claro, es que sorprende a día de hoy, sobre todo porque no es que lo bautizara el padre o la madre, que lo podía, en este caso, no es spoiler, es la niñera, ¿no? Una de las nanis que está con el niño. Claro, esto de alto riesgo puede ejercer el bautismo, todo aquel que ha sido bautizado. Sí, sí, pero esa idea tan chocante de que lo bautizan, se entera la iglesia y viene a reclamarlo como si fuera algo de su propiedad, ¿no? Esa idea también de la persona como propiedad de la iglesia, no como un fiel, como la relación que hay ahora más normal, diría yo, ¿no? Pero sí que la película lo que me sorprende, sobre todo es, como veloquio con 80 años, la fuerza visual que tiene, lo que decía Pepa, la fotografía, los claroscuros, esas imágenes tan pictóricas, luego el vigor del thriller que se va desencadenando con mucho brío en una película que a mí me mantiene todo el rato en tensión y eso que es larga, no le quitaría mucho porque hay mucho que contar. Quizás ese es uno de los problemas, que hay tanto que contar que al final en el guión abarca muchísimo y me interesa tanto el niño pequeño y su evolución familiar porque los actores del padre y la madre están realmente bien, pero luego, claro, también me intriga toda la cosa política y cristiana y religiosa y cómo se desenvuelve y cómo se reconfigura todo ese escenario. Y luego el hecho de que este niño después no sale de ahí. O sea, es un poco un síndrome de Estocolmo en el que al final la identidad, esa identidad religiosa posteriori pesa mucho más que la familia, que es una cosa como hiper heavy en ese momento. Vivió hasta los años 40. También es una película sobre eso, sobre quién configura la identidad y cómo se puede configurar esa identidad a esas edades. Pues vamos a pasar de velo que otro veterano, Wim Wenders, el alemán, presentó en Cannes Perfect Days, película rodada en Japón que cuenta la vida sencilla de un limpiador de baños públicos en Tokio que disfruta de la música, de la fotografía, de los libros de Follner y del paisaje mientras vamos conociendo detalles de su pasado. ¿Aún la tienes? ¿La cámara? Es vieja, pero aún me dura. Mira, ¿ese árbol es amigo tuyo? ¿Amigo mío? ¿Lo es? Tienes razón. Sí, es mi amigo árbol. Una emotiva película que reivindica los oficios como nos contaba el director. Me gusta la cultura japonesa desde que la descubrí por primera vez en los años 70. Cuando llegué a Tokio por primera vez me sentí como en casa y todavía lo hago, así que cada vez que voy allí siento nostalgia, como si fuera mi país, aunque mi país sea Alemania. Siento nostalgia por Japón si no lo he visitado durante un tiempo. Todo empezó cuando vi las películas de Ozu y sentí una afinidad muy profunda porque no solo estaba representando a Japón sino a toda la humanidad, más que cualquier otra película que hubiera visto y que se fijara en los padres, madres, abuelos, hijas e hijos. De alguna manera él fue un cineasta que representó a la familia en sentido universal. Amo Japón, he llegado a apreciar mucho esto, también la forma peculiar en la que los japoneses viven juntos y su sentido del bien común y la responsabilidad social. No todo es tan glorioso, también tienen cosas extrañas, pero quizá el hecho de vivir en una pequeña isla les ha hecho que sepan lidiar con el espacio y convivir con el otro. Así que se han desarrollado una gran manera de vivir juntos y lidiar con el espacio y lidiar con el hecho de que están tan cerca de los demás. Tal y como están las cosas ahora, si no eres optimista puedes pegarte un tiro. Tengo 78 años y nunca había visto las cosas tan mal como ahora. Cuando cayó el muro de Berlín todos pensamos que el mundo iría en una dirección diferente. Lo que no sabíamos era que iba a empeorar. Estoy harto y cansado de esto y estoy desesperado por el estado del mundo y que la gente tome decisiones equivocadas en todas partes. Eligen soluciones como el nacionalismo o la venganza. Soluciones que en la historia de nuestro planeta siempre han demostrado ser las peores. El nacionalismo nunca ha sido un salvador ni ha ayudado en nada. Siempre ha empeorado las cosas y las peores situaciones en nuestro continente surgieron del pensamiento nacionalista. Y el hecho de que hubo cientos y miles de guerras en Europa se debe a eso. Estaría totalmente devastado si no fuera optimista. Y creo que las cosas todavía pueden cambiar y que la humanidad tiene en sí misma potencial para el cambio. Solo nos va a salvar a aprender de los errores del pasado. Creo que Perfect Days es un acto puro de optimismo que contrasta con la imagen del mundo actual porque solo las imágenes contrarias son productivas. Hacer cine es sin duda un oficio. hoy en día se considera arte o industria y el cine tiene lugar en esa brecha. Hacer cine es en gran medida un oficio. Aunque no se haga con las manos sí se hace con los ojos con otras personas que son artesanas que son cámaras sonidistas los que hacen el vestuario. Es más un oficio que cualquier otra cosa. Así que me gusta la idea de la artesanía en las películas y me gustan todos los directores y cineastas que no se consideran artistas sino que se consideran artesanos. Uno de mis directores favoritos que se consideraba estrictamente un artesano fue Ozu el director japonés mi gran maestro de quien aprendí no en términos de cómo hacer películas sino de cómo mirarte a ti mismo y cómo representar la vida a través del oficio. La artesanía y el espíritu de trabajo están realmente estrechamente relacionados y muy a menudo en el cine se hacen películas sin espíritu y para mí estas son las palabras clave del cine el oficio y el espíritu del mismo. Me gustan mucho algunas de las canciones que suenan y representan parte de la historia de la humanidad representan cosas que aprecio ideas que me gustan las puse en el guión como parte de la narración no eran algo accidental o algo que añadiera después son parte de la idea misma de contar la historia que representa la película solo me preocupaba estar imponiendo un poco mi propio gusto no quería imponer a mi funcionario japonés el gusto musical del viajero alemán que soy por eso tenía miedo y le pregunté al co-guionista que es japonés Takuma Takasaki si tenía derecho a incluir estas canciones en el guión y me contó que en los años 70 en Japón se escuchaba también a la Velvet Underground a los Rolling o a Patti Smith es curioso me dijo si el personaje existiera ahora en Japón sería rico porque todas esas cintas de cassettes son lo más moderno y popular si no hubiera tirado mi colección sería rico bueno después de algunas películas fallidas que te ríes Helio Castro vamos a ver que estaba pensando que es una película que sales del cine con ese espíritu tan positivo que en estos días dices me estoy congelando pero qué bonito día hace qué feliz soy así estoy yo desde que la vi yo estoy así desde que la vi no hombre es muy bonita la película es muy entrañable ver la vida de este hombre que se conforma con muy pocas cosas muy pocas cosas materiales que vive en un mundo completamente analógico escuchando su música a través de los casetes que no se los quite absolutamente nadie y que es feliz y que también nos sirve para ver cómo es la vida diaria de una persona humilde por así decirlo en el Japón tan tecnológico que existe hoy en día y luego hay una cosa que sí que quiero advertir a los espectadores que vayan a verla que yo creo que la van a disfrutar es que se queden hasta el final final porque es que al final final hay una explicación de algo que hace el personaje a lo largo de la película y muchas veces es una película muda es una película poquísimo diálogo poquísimo diálogo el protagonista parece que es más un personaje pues como Chaplin como Buster Keaton de una película muda pero con una banda sonora con una banda sonora que te explica mucho los estados de ánimos y que bueno están traducidas las canciones para que el espectador pues se encuentre ese significado a mí me ha gustado mucho a mí me ha gustado muchísimo creo que fue el último día en Cannes cuando se proyectó y fue como un subidón salir con con esta película que es preciosa que de hecho el actor Yo Koji Kasuho ganó el premio a mejor interpretación en Cannes que es un actor que ha trabajado con los grandes directores japoneses que salió en Babel o en Memorias de una Heisa y que realmente sin decir casi mucha palabra pero con esa mirada esos gestos esa sonrisa pues ganó el premio en el festival y a mí me parece muy bonito lo que quiere hacer Bill Benders hay una cosa de la entrevista que no entiendo mucho él defiende Japón y defiende la forma de vivir de Japón pero es verdad que claro tenemos esa imagen de Tokio colapsado y sin embargo esta película te reconcilia o te da otra imagen de una ciudad que también tiene pues espacios verdes esos baños maravillosos esa manera de conectar de otra manera desde la sencillez a la simplicidad y sobre todo esa necesidad de reivindicar una película o reivindicar el vivir con lo básico con las cosas sencillas la buena literatura la buena música no las buenas conversaciones porque no hay muy buenas conversaciones pero sí casi una manera de vivir analógica que luego es el cine que le gusta a Bill Benders es el cine de Ozu nos decía y es ese tipo de saber vivir en la ciudad y comparaba Berlín con Tokio y salía mal parada Berlín no lo sé no he estado en Tokio a mí hay una cosa que me conectaba con la película de Patterson de Jim Jarmus porque ahí también habla de la vida cotidiana de la repetición de las cosas que se hacen a diario y de cómo encontrar en cada día algo que le hace diferente al anterior y al del día de mañana y yo creo que esas dos películas tienen esa conexión especial es una película también sobre la rutina entonces a mí sí que es verdad que tiene algo muy especial y el actor que decía Pepa aunque no tiene líneas apenas de diálogo sí que hay como todo un trabajo corporal la manera de prepararse cada mañana de lavarse la cara de todo bien ordenadito todo bien ordenado la manera con la que limpia los baños públicos y de lo que decía Bing Benders de Japón Tokio frente a Berlín por ejemplo defendía que es como un caos organizado que puede ser muy también caótico esas imágenes que tenemos de Japón pero que hay cierta organización o cierta voluntad de convivir de forma común y más sana quizá que en Europa en las grandes capitales europeas y lo que vemos en la película como es ese discurrir claro con la música de Lowry de la Velvet Underground de Nina Simone que tiene una banda sonora que habrá costado no me lo quiero imaginar que es increíble todos los temazos además clásicos clásicos muy del imaginario popular y en ese discurrir tan poético pero tan rutinario te quedas a vivir de alguna manera en ese día a día y luego sí que tiene un trasfondo quizá algo más cuando llega la hermana no vamos a hacer spoiler que te imaginas su vida va reconstruyendo la vida de esta persona con muy poquitos datos pero te puedes dar una idea hacer una idea de cómo es él no te quiere explicar un poco el pasado del personaje pero sí que te da algunos detalles de decirte bueno no es una persona que esté aquí te viene a decir que es una elección personal ese modo de vida que no es que esté ahí por una cuestión de clase sino que pertenece a otra clase o ha tenido un pasado en otra familia y que sin embargo es una elección ese modo de vida entonces es un elogio a ese modo de vida tan simple tan espiritual y tan rutinario donde va cambiando sus libros cada semana donde va al mismo bar al mismo restaurante cada semana en cómo escucha su música cómo ordena su salón o sea es una película para quedarse a vivir y hay una cosa es un elogio de algo que me parece muy importante ahora mismo yo creo que es una película anticapitalista en el sentido en el que es una defensa del trabajo hacia los demás del servicio público de hacer las cosas bien para todos los demás que eso ahora mismo uno quiere hacerlo bien para ganar dinero para ganar éxito para ganar algo ganar tiempo y sin embargo el hacer limpiar un baño bien por el orgullo de hacerlo bien que eso es una mentalidad que quizá ha quedado cada vez más alejada el cine en láser con Pepa Blanés sin memoria no sabemos quiénes somos sin memoria divagamos desconcertados sin saber a dónde ir sin memoria no hay identidad la memoria prohibida no se lee para quedarse anclado en el pasado mucho menos aún para abrir la llaga o despertar el dolor adormecido este libro solo tiene objeto si la memoria nos ayuda a recobrar nuestra propia identidad y a reconocer la verdad sin la cual no habrá ni reconciliación ni reencuentro pues siguiendo con historias emotivas tenemos el documental La memoria infinita de la directora chilena Maite Alverdi empezó su hondadura en Sundance hace justo un año después pasó por Berlín San Sebastián y tiene pinta de que podría estar en los próximos Óscar cuenta una historia de amor de Augusto y Paulina que llevan 25 años juntos él tiene Alzheimer y empieza a olvidar a sus familiares pero también su activismo político en pos de mantener la memoria histórica de su país Ya sabía que él tenía Alzheimer muy enamorado siendo pareja decidiendo ser parte del mundo y no aislándose de la sociedad como toca ver a muchas personas con demencia entonces como me llamó la atención que ella decidiera ir a trabajar siempre con su pareja con Alzheimer y que él estuviera dispuesto a estar ahí acompañándola todo el día y buscando formas de ser pareja y eso me pareció muy excepcional y sentí que era una gran historia de amor la que estaba ahí en esas escenas que yo estaba viendo en el cotidiano Nos casamos a los 20 años de conocernos Qué bonito ¿Te acordás la primera vez que salimos juntos? Sí, pero no me acuerdo dónde Lo lindo que tiene la película es que el cuerpo siempre recuerda como que siempre recuerda el amor quizás él no sabe decir racionalmente cuántos años llevan juntos ni dar informaciones de la relación pero él tiene claro que esa es su relación tiene claro que ese es el amor la trata con cariño siempre como incluso en las circunstancias más duras y ves una pareja que es capaz de cuidarse en el Alzheimer porque se han cuidado durante 25 años como no es gratuito el tipo de relación que tienen en la enfermedad es como que uno ve y eso para mí es muy conmovedor de la película como ver el amor materializado a lo largo de los años qué duro tanta gente que mataron ¿te acuerdas de José Manuel? José Manuel Pará ajá sí vos cómo no los degollaron te acuerdas sí pero claro los degollaron así ¡pá! y lo hicieron para que lo vieran el cuerpo hasta el final también recordó sus dolores históricos de dictadura como el dolor estaba ahí y estaba en el cuerpo entonces al darme cuenta que él en medio del Alzheimer se acordaba de sus pérdidas de dictadura y como tengo que contar eso y tengo que hacer el paralelismo además frente a un hombre que luchó por preservar la memoria histórica entonces eso es muy excepcional y creo que lo fui entendiendo a medida que lo fui conociendo Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Pues la verdad es que la historia podría ser bueno una historia romántica de una pareja y sin más yo creo que sería una buena definición Y podría ser también una película sobre el Alzheimer y sin más pero yo creo que eso que lo conecte con la historia de Chile que hable de la memoria colectiva de la pérdida de la memoria de lo importante que es recordar cosas que pasaron y que esas cosas pues no se pierdan en el olvido y entonces esta película que es emocionante es triste es esperanzadora también por momentos pues la verdad es que sí yo creo que va a llegar al corazón de muchos espectadores y por supuesto que tiene una vida larga en premios esperemos Bueno la ha promocionado Kristen Stewart junto a Pablo Larraín que es el productor de la película están haciendo promoción en Hollywood justo esta semana de esta película que a mí me emocionó muchísimo yo lloré escribiendo la crítica a la vuelta yo la vi en Sundance lloré viéndola y en el avión de vuelta escribiendo volví a llorar que la gente debía pensar ¿qué hace esta señora? pues estaba escribiendo la crítica de la memoria infinita porque me parece que tiene cosas muy bonitas en cuanto a mostrar como bueno como como ese amor se recuerda o como el cuerpo recuerda el dolor o como el cuerpo olvida cosas pero a la vez recuerda otras y la idea de meterlo con el amor con el cuidado con como puede ser el cuidado de una pareja que evidentemente no vemos la parte más dura porque llegó un momento decía la directora que él dijo ya no me siento yo y entonces ahí la cámara dejó de filmar y que era muy difícil no ser invasivo en cuanto a la propia dignidad del enfermo y de la familia y luego meter toda la memoria política de alguien que ha luchado tanto por la memoria y que sea el que va perdiendo toda su memoria personal y colectiva pues la verdad es que es muy significativo sí claro y recordemos que además no es una pareja anónima no es una historia de amor de una pareja anónima sino que es un periodista conocido que informó que entrevista a Bardem claro y que informó de los crímenes de la dictadura chilena y ella que fue ministra de cultura actriz y ministra de cultura con Bachelet con lo cual eso le da mucho más porque la directora cuenta a nivel documental con imágenes de archivo de ambos de cuando él informaba en televisión o de cuando ella salía también en la televisión como ministra de cultura entonces yo creo que eso también contribuye a reconstruir esa historia que está intentando reconstruirse de manera complicada por la memoria de él pero sí que la ves en los cuidados pero te ayuda también a avanzar y ver la memoria histórica del país a través de esas imágenes documentales yo creo que también hay un elemento fundamental que es de una película para llorar la entera es súper emocionante y es la manera que muchas veces ha mostrado el Alzheimer y ya lo hacía también en el agente topo con esto del edadismo no esconder la enfermedad es decir ella lleva a él a sus ensayos del teatro todo sabe que tiene Alzheimer pero esta idea de estoy enfermo y encierro a una persona en casa también me parece muy bonito y un mensaje como también esperanzador de hay que convivir con esto y lo tenemos que integrar en nuestra rutina de pareja y aparte de eso claro la peli va creciendo con la emoción de los recuerdos difuminados de él cada vez más ausente pero con ese dolor corporal que también sientes al verlo de la dictadura y del daño de muchos amigos que perdió en el camino con lo cual creo que enlaza todo perfectamente más esas imágenes de la pandemia que tuvo que grabar de forma muy precaria la propia protagonista la ministra de cultura y actriz la Paulina y entonces es muy bonito porque esas imágenes son tan imperfectas al levantarse por la mañana de la cama y es como empieza el documental que sí que contribuyen a esa sensación de intimidad que quizá una cámara y un equipo aunque sea muy reducido no generaría esa sensación o sea que creo que es una película preciosa bueno pues vamos a terminar con dos estrenos españoles Santiago Calvo regresa con otra gran producción Valle de Sombras que ha rodado en la India y que cuenta una historia de supervivencia de un joven en el Himalaya ocurrida a finales de los 90 una familia pasaba sus vacaciones ahí y fueron atacados por unos ladrones Miguel Herrán sobrevive y aparece en una perdida aldea llena de monjes tibetanos desde siempre desde pequeñito yo me entretenía con el National Geographic que tenían mis padres una enciclopedia y yo era me dedicaba a mirar las fotos y a elegir donde me iba a ir de mayor ¿cómo dices que se llame esta zona? Kulantapita que significa el fin del mundo habitado que solemne bueno es tierra de dioses de alguna manera la literatura que leía era Julio Verne Mark Twain Joseph Conrad Jack London y entonces todas esas historias me apasionaban y yo mi sueño era viajar viajar y viajar ¿puedo hacer unas fotos desde allí? claro pero que se vean los picos de fondo es verdad que eso me ha ido dirigiendo hacia un tipo de películas y sin darme cuenta yo creo que al final siempre cuento historias de un viaje un viaje iniciático que hace madurar a un personaje que de alguna manera lo transforma ¿qué sitio es este? ¿qué compa? estamos cerca de Manali ¿qué compa? ¿qué compa? ¿qué compa? Kialpo pregunta si Tata te vendó los ojos no recuerdo nada en esta en Valle de Sombras lo mismo hay también otro proceso otro viaje en este caso de Kike arranca siendo muy inmaduro siendo un chaval incluso egoísta en su comportamiento no se da cuenta que lleva un niño y tal con él y que su pareja acaba de pasar por un cáncer y que a lo mejor necesita otras cosas yo creo que con dos días en Manicarán es suficiente dicen que mola mucho pero podemos ir a Delhi y de ahí coger un volagoa la verdad es que a mí me apetece playa quiero quiero hacer surf pero eso es lo que hacemos siempre y él va a lo suyo y de alguna manera pues la vida le da otro bofetón en todo ese proceso darse cuenta de lo equivocado que estaba y conseguir incluso un estado de madurez y el otro estreno es Honeymoon un drama con Javier Gutiérrez y Natalia Poza donde son un matrimonio en crisis y en la ruina que emprenden un viaje para cambiar su situación y lograr dinero para repatear a su hijo con el actor hemos hablado de comedia negra segundas oportunidades y mucho más pueden escuchar la entrevista completa en Ser Podcast no tienen un seguro ¿un seguro de qué? no sé de esos que se tienen para estas cosas es que no nos va muy bien últimamente déjeme llamar a un amigo él sabrá qué hacer es que es la primera vez que me pasa ¿qué le pasa a qué? pues que un asunto tan desagradable no es estrictamente policial una polarización en la calle en la vida en las parejas ¿no? que rápidamente además pasamos de pantalla sin pararnos a pensar y yo creo que a mí me gustaría que el mensaje yo no soy muy de dar mensajes pero que la idea con la que se quede el espectador es darle una segunda oportunidad a las personas que hemos amado o que amamos a veces me da la sensación que vamos muy a prisa con todo y muchas veces me da la sensación que entramos en esa ola en esa espiral y nos olvidamos de las relaciones personales de dónde está el lugar de la otra persona de respetarnos también a nosotros mismos y respetar a los demás y en ese sentido yo creo que entra esta historia que os digo de la segunda oportunidad que se da esta pareja a pesar de lo que se dicen cómo se lo dicen porque es muy heavy sobre todo el personaje de Natalí que al principio o bien entrada ya la cinta cae muy antipática y luego te das cuenta que es una persona que necesita sobre todo amor y cariño el cine en láser con Pepa Blanes y llega a la televisión la primera gran serie española del año Dani Garrán espero que vengas vestido con las mejores galas veo que no no es un Valenciaga por desgracia con lo que te pagamos y no te compras igualmente con el sueldo de la SER no habéis comprado un Valenciaga venir vestido entero el 19 de enero llega a Disney Plus la serie sobre el modisto vasco uno de los más importantes de la historia de la moda pero también de los más reservados y desconocidos sí la serie se concentra en los 30 años que Valenciaga residió en París que abarca la época de su ascensión al Olimpo de la Moda incluyendo sus disputas con rivales como Christian Dior su amistad con Givenchy o sus tiras y aflojas con Coco Chanel sin olvidar su homosexualidad o su muy discutible postura en la segunda guerra mundial el cuerpo de una mujer un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo nunca me ha gustado mucho lo social y nunca me he considerado un artista lo que quiero es coser John Garaño José Mari Buenaga y Tora Regui miro miro sé quiénes sois de verdad pero miro porque los tengo diferenciados los directores de Valenciaga y Alberto San Juan Valenciaga en sí mismo ¿qué tal? ¿cómo estáis? Muy bien encantados bienvenidos al Cine Láser que es verdad que vosotros no habíais venido aquí en Platón nos habíamos visto siempre en Donosti sí, hemos coincidido yo que sé en la alfombra roja de los Goya o este tipo de cosas en los Feroz sí, en los Feroz y sobre todo en el Festival de Donosti en la inauguración muchas veces me acuerdo a Regui, a Regui bueno en los Feroz compartimos mesas es verdad claro yo creo que ha sido voy a decir una cosa el año más divertido la mesa más divertida de todos los Feroz oye, qué bonito esto es cierto qué bueno el lago bueno, vosotros que habéis hecho Lorea que en 80 días que habéis hecho Andía la trinchera infinita y ahora os metéis en una serie sobre Valenciaga que la pregunta es obvia ¿qué os atrae en un primer momento de este personaje? ¿quién arranca? arranca, arranca bueno, a ver ahí, claro es que esto de ser tres también pues siempre tiene como diversas respuestas ¿no? es una putada para recuperar precios porque ocupáis mucho tiempo andábamos digamos esto era justo después de la del confinamiento total andábamos moviendo como distintos proyectos no salía ninguno del todo había alguno encaminado pero bueno pero no acababan de salir y de repente pues un día nos vino Xavi y que le había visitado Lourdes Iglesias con un proyecto sobre Valenciaga Xavi el producto Xavi Berzosa entonces bueno que a él le había parecido interesante y a nosotros yo creo que la recepción fue un poco variada entre otras cosas porque Valenciaga al menos en el País Vasco sí que es un tema como bastante recurrente igual que el bombardeo de Guernica cada equis tiempo sale un proyecto sobre Valenciaga ¿no? pero este de repente bueno nos pareció como que podía tener cabida en nuestro planteamiento para algunos más nos atraía mucho la plasticidad de la moda de los años 50 en París bueno 50-60 40-50-60 era una época que nos interesaba y sobre todo nos interesaba un poco o un poco no mucho el personaje de Cristóbal Valenciaga ¿no? su hermetismo su misterio sabíamos cosas pero no muchas y nos resultaba atractivo como sumergirnos un poco en ese misterio ¿no? y ver un poco qué podía haber detrás de esto ¿no? ¿y en qué momento se os ocurre pues Valenciaga es Alberto San Juan que no habla ausquera creo que tampoco hablas francés en ese momento ni ahora ni ahora y que entiendo que no había cogido una aguja en su vida efectivamente se mua se mua bueno pues fue un proceso de casting el que organizamos con María Rodrigo directora de casting y bueno pues nos daba mucho respeto todo porque claro es lo que decía José Mari es un personaje pues que tiene un cierto misterio pero también tiene mucho carisma mucha aura de digamos de casi intocable casi como de aristócrata que se guarda que se ¿no? se esconde en un castillo y bueno a ver quién podría ser pues hicimos un casting en el País Vasco lógicamente ¿no? luego en Madrid bueno y vinieron muchos actores había mucho nivel pero cuando llegó Alberto pues lo tuvimos bastante claro a pesar de que él dice que luego nos costó mucho confirmarlo no, 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 para nada es que no me acordaba de no lo sé pero es verdad que claro el handicap era el que tú comentabas por un lado en la serie en gran parte también es en francés Alberto ¿sabes francés? no pero bueno me pudo aplicar y tal y se puso con ello euskera hay un cachito de euskera y lógicamente él es de cuenca y bueno ahora alguno pero bueno y tal pero bueno a la vez y de coser como dices pues también pues no es que se vas coser es que tienes que hacer de un el mejor genio digamos la costura o de los mejores de todos los tiempos y entonces pues pues había lógicamente muchos handicaps pero como lo sabría con otros actores otras opciones y al final fuimos un poco hacia lo que nos transmitía y vimos claramente que Alberto sin que nosotros le dijéramos nada pues nos hizo una propuesta muy digamos cercana a lo que nosotros entendíamos como Cristóbal Valenciaga tanto el de mayor como el de joven porque de hecho nos planteamos y por eso quizás nos costó responderle la primera idea igual era tener dos valenciagas uno que hiciese de joven y otro de más mayor entonces ¿y pensabais de él de joven o de mayor? no él salía de agua pues no entiendo por qué en él en esa fórmula se quedaba afuera no encajaba en esa fórmula incluso podíais haber hecho pensándolo ahora tres actores porque son tres edades básicamente mucho lío para el espectador porque se van mezclando hay continuos saltos hacia delante hacia detrás no tenía ningún sentido yo creo que las alternativas eran o dos actores uno más joven y otro más mayor o alguien que estuviese en un término medio y bueno luego era eso que al final el andar cambiando de actores además en una serie donde hay saltos para atrás y para adelante el andar cambiando de actores suponía yo creo que una ruptura constante en el apego del espectador hacia el personaje entonces al final decidimos hacerlo todo con uno y ahí Alberto y ahí te tocó Alberto ganó por goleada mi madre dice que coges bien la aguja ella es modista de verdad no sabéis lo que me satisface escuchar eso lo de Lusquera no te lo puedo no te lo puedo decir de Lusquera lo decimos nosotros de momento los dos mayores es algo que he recibido es que no está mal Lusquera ha hablado por mí y lo que me acabas de decir de tu madre me quedo con esto no pero no sé si aparte de todos esos retos que evidentemente el idioma pero es verdad que hay una cosa muy fuerte el hacer las dos etapas fundamentalmente cuando sales de mayor los movimientos de las manos del cuerpo o sea cambiar esa que no solo sea que te ponen más canas sino simplemente que se vea el personaje realmente que ha envejecido no sé si esa era una de las cosas más difíciles bueno desde luego era una de las partes del trabajo sí hacer un personaje desde los 42 años hasta los 76 puede ser o sea treinta y tantos años y la verdad es que se cambia o sea cualquiera de nosotros miramos fotos de hace 15 años y dices pero no me lo puedo creer el cambio y a la vez seguimos siendo los mismos entonces yo creo que hay una cosa de convención a la hora de contar las historias de planteas un código y si es lo suficientemente sólido el espectador lo acepta aunque no sea exactamente realista entonces salgo con el pelo oscuro o con el pelo blanco y son dos edades claramente y evidentemente trataba yo de trabajar la edad de trabajar una mayor energía o una mayor bueno estar más pausado lo que sea pensaba mucho en mi padre y fíjate que hostias hay planos mis hermanos van a flipar hay planos que es que es mi padre en el Valenciaga Mayor es muy fuerte lo cual me gusta porque veo un señor veo un señor mayor y luego también me gusta que me han dicho que soy como un señor clásico como de cine de los 40 soy un poco Alberto Closas entonces para mí son referentes sólidos que me gustan por supuesto que me alegré de que los alemanes perdieran la guerra otra cosa es nuestro negocio la alta costura siempre ha estado al servicio de las clases dominantes no se trataba de resistencia o colaboracionismo se trataba de supervivencia una manera de acercarnos a Valenciaga pero al final es una manera de acercarnos a la historia reciente del siglo pasado la guerra civil la posguerra la connivencia con el franquismo no sé si es una de las series que mejor habla del colaboracionismo francés ya que ellos no lo cuentan está muy bien contarlo aquí es muy interesante la verdad todo el tema de la alta costura durante la ocupación francesa y bueno obviamente durante la ocupación nazi yo creo que ahí realmente es muy curioso ver como en algo tan especifico como la alta costura además un sector como muy al servicio de bueno como bien lo dice el personaje en algún momento al servicio de las clases dominantes ver como se tuvo que adaptar en aquella época y no solo eso sino la importancia que los nazis también le dieron a la moda porque para ellos vestir según de qué manera era una provocación y de hecho a Valenciaga pues sí que en un momento dado les pusieron una sanción les cerraron no sé durante cuánto tiempo no les permitieron hacer sombreros y todo esto simplemente porque Valenciaga o consideraron que Valenciaga era un poco el impulsor de una moda de llevar los sombreros lo que los nazis consideraban excesivamente grandes entonces nos parecía muy atrayente cómo de algo tan pequeño se puede hablar de todo un bueno de todo un momento y bueno eso siempre es estimulante y luego bueno sí que es verdad que también la serie claro son 30 años y también nos sitúa en otras épocas estamos justo empieza la serie en la guerra civil española entonces cómo se ve también la guerra civil desde fuera eso también nos parecía interesante porque no hay nada de la guerra civil en España pero sí escuchamos a los franceses hablar sobre la guerra civil y de Belguernica luego hablan también de Belguernica obviamente más tarde también un poco la posguerra y cómo pues ya pues la sociedad va cambiando y sobre todo también la entrada de la modernidad en los años ya 60 y cómo Valenciaga se tiene que enfrentar a esa situación ya de industrialización también cómo entra el marketing en la posguerra la comercialización bueno yo creo que sí que sirve para para hablar un poquito de la última parte la segunda parte del siglo XX es que es curioso y esto no fue algo buscado pero resulta que en la trinchera infinita y en Valenciaga en Cristóbal Valenciaga más o menos abarcamos los mismos años la trinchera infinita empezaba en el 36 y se acababa en el 68 y esta arranca en el 42 y acaba en el en el 71 o sea que realmente estamos retratando como en el 37 empieza esta en el 37 sí perdón y la otra ah es verdad es verdad eso es en el 37 la otra en el 36 y acaba bueno pues eso pero prácticamente es la misma el mismo periodo pero es el mismo periodo visto desde dos lugares muy muy diferentes bueno yo casi diría opuestos claro no porque uno es el glamour la riqueza y el otro es un agujero o la analogía Antonio de la Torre lo metisteis ahí en el zulo te vas a lanzar ahí a ver tu por favor a ver a ver a ver cada uno en su pero muy opuestos pero a la vez parecidos porque los dos encerrados de alguna manera de una manera más esto no era más sí los dos mirando a través de la cortina totalmente es verdad ¿sabes lo que pasa aquí? que tienes envidia porque tú no puedes volver a España pues que sepas que de eso yo no tengo la culpa no haberte metido en política es mucho mejor pasar por esta vida sin que la gente sepa si eres un demócrata o un franquista o un nazi porque no tengo ni idea de lo que eres Cristóbal Cristóbal ¿qué eres? yo soy apolítico tengo todo el derecho a serlo pues yo tengo derecho a no serlo a lo mejor en este negocio no pero no te das cuenta de que todo es política hasta un sombrero es política claro habla de un personaje también se habla de la sexualidad del personaje en un tiempo convulso del no activismo político que es una manera de activismo también escuchar a Alberto San Juan decir apolítico en una frase te lleva a es maravilloso en un momento dado pero es verdad que es algo que sigue en nuestros días o sea yo tengo las redes sociales llenas de deja de mezclar el cine y la política constantemente quiero decir es una de las cosas que siguen en el mundo del arte ¿no? en el mundo de la moda o en el mundo del cine ¿no? la de esta cosa como si se pudiera separar la vida porque sí ¿no? no sé si la serie también pretendíais reflexionar sobre eso sí yo creo que un poco sí ¿no? además está cuando habla de lo de los sombreros se lo dice Vizcarrondo ¿no? le dice todo es política hasta un sombrero es política ¿no? según en qué contexto entonces intentar ser político es ser político de alguna manera también ¿no? es tomar una decisión política es dar por bueno el sistema el statu quo o por lo menos ahora yo quiero siempre lo digo y lo quiero decir que Valenciaga nunca expresó públicamente cual fuera su opinión política es decir por ejemplo nunca expresó ninguna crítica contra el franquismo pero tampoco nunca se expresó a favor del franquismo públicamente que sepamos lo cual es un dato para mí personaje público y lo mismo se puede decir sobre el nazismo ¿no? porque a veces también se habla pues de de que no cerró o tal ¿no? pero es verdad que hubo muchos diseñadores que en un momento dado también participaron en desfiles de moda organizados por colaboracionistas etcétera y Cristóbal Valenciaga jamás entró ahí ¿no? y es más también tuvo luego este percance con los sombreros ¿no? entonces yo sí que creo que es una persona y aparte porque lo hemos leído en otros sitios que era profundamente apolítica y que él digamos su cabeza estaba en su trabajo era una persona totalmente entregada a su trabajo y posiblemente ahí estaba su política pero eso seguramente también esa dedicación al trabajo posiblemente también sea un posicionamiento político ¿no? o eso es mi opinión vamos yo creo que en todo hay política o sea que yo creo que yo lo encuentro bueno también con este personaje inevitablemente he establecido un vínculo especial porque ha sido mucho tiempo mucha dedicación nunca me había visto en un proyecto de tal dimensión y de tal relevancia tan intenso a lo largo del tiempo y bueno y entonces no sé yo a Valenciaga siento una gran comprensión hacia él y sus decisiones y y al comprenderlo le quiero ¿se dice le quiero o lo quiero? nosotros le decimos le quiero entonces yo digo le quiero le quiero es que los madrileños somos terribles yo digo le quiero también pero los de Cuenca no sé yo creo lo encuentro un tipo coherente un tipo coherente un tipo que sabe que su trabajo depende de las élites es decir del poder dominante y por lo tanto un tipo que no va porque los que le compran los vestidos son de la clase alta y un tipo que no que no va a poner no va a posicionarse nunca frente al poder pero tampoco va a colaborar necesariamente con el poder y es un tipo que dice mi lugar en la vida es crear y coser y y luego era un tipo que según nos han hemos leído incluso nos contó una costurera que trabajó en sus últimos años del taller de París que era un tipo cuya que las condiciones laborales que ofrecía de horario sueldo etc estaban por encima de la media mejores que las de otros entonces bueno yo lo considero como un tipo con sus principios y con su rectitud y con su moral me refiero también con su represión y con sus miedos y con sus en fin y esto lo convierte en un personaje interesante que es pura contradicción como cualquier humano y en eso de de los principios claro es uno de los grandes debates que plantea la serie en el momento en que aparece el pret-a-porter y y la alta costura se queda como en otra en otra época es adaptarse o morir la mayoría de las casas se adapta en el cierre no sé si está hablando también del mundo del cine en un momento en el que hay que adaptarse o morir si yo o sea siempre intentas aunque sea una historia que se sitúa en la segunda mitad del siglo XX traerlo a la actualidad y ese ese tema es uno de los temas que nosotros nos parece que son como más eternos el viejo mundo contra el nuevo mundo adaptarse a morir lo que pasa que en ese sentido el tema de la exquisitez de la alta costura versus el pret-a-porter era evidente digamos que el conflicto nos podía dar mucho y lo que le pasa a Valenciaga también es que justo esa incursión es cuando él ya tiene sesenta y tantos años por un lado 71 71 o no 72 no en el 68 el también tenía derecho a descansar y a la vez intentó digamos hacer un ejercicio de ver cómo se podía adaptar cuando le propusieron todo el tema de las azapatas sus trajes de Air France y tal bueno él lo intentó y eso nos parece algo narrativamente precioso y uniendo un poco a lo que has dicho del cine a nosotros yo creo que sí no voy a dar un spoiler pero hay sobre todo en el sexto capítulo hay un par de secuencias que directamente sentíamos que apelaban al mundo del cine por mucho que hablaran un poco de lo que es el conflicto este digamos de la alta costura con el pret-a-porter nos sentíamos totalmente identificados y también ha sido un ejercicio por nuestra parte de entenderle mejor por esa vía nosotros muchas veces poníamos el ejemplo de Stanley Kubrick con Valenciaga ese genio del que se sabía más bien poco muy poco y que generaba mucha especulación alrededor y sobre todo ese genio que quería controlarlo absolutamente todo eso nos atraía mucho seguramente el misterio que había detrás no era tanto más allá de no quiero proyectar esta imagen quiero controlar absolutamente todo el proceso y entonces es verdad que digamos se han entrelazado nuestro mundo digamos el mundo del cine como lo sentimos y el mundo de la alta costura y el mundo de Valenciaga y gracias a ello también nos hemos acercado más a esta historia si lo del control para nosotros era como muy importante pero si sois asamblearios si pero es verdad que también estamos muy acostumbrados a tener un control absoluto sobre lo que hacemos y era para nosotros la primera experiencia así gorda donde aparte de nosotros estaba una plataforma estaba Disney con la que hemos trabajado muy a gusto y nos hemos sentido muy respetados pero quieras o no hay un momento en el que tienes que mandar el capítulo y ellos tienen que dar el feedback primero en Madrid luego en Londres o sea es como tienes esa sensación un poco de que estás perdiendo igual cierto control ¿no? y entonces sí que es verdad que sobre todo igual en la parte final de la serie nos sentíamos muy identificados con ciertas cosas de Cristóbal cuando le ofrecen un trabajo de Air France y te vamos a respetar todo y tal bueno pues siempre hay unos miedos como creador entonces para nosotros el tema un poco del control sobre lo que creas era importante en esta serie y ver un poco el camino que en torno a eso bueno pues va haciendo el protagonista pues lo vamos a dejar aquí ha sido un placer teneros a los tres y sumar a Alberto San Juan muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias el cine en la ser con Pepa Blanes suscríbete al cine en la ser escúchanos en directo en la ser los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las tres de la madrugada Cadena Ser La Radio